Un vagabundo entró a una Burger King y preguntó, ¿qué me darías por 50 centavos? Esto fue lo que le dieron. Cuando un vagabundo se acercó al mostrador de una hamburguesería, Paul Anderson, el joven que atendía el establecimiento, le preguntó al vagabundo como cualquier otro cliente, ¿qué quiere comer? Luego de escuchar con atención lo que el anciano vagabundo le respondió, unos segundos después, el joven le dio una respuesta aún más inesperada. ¿Quieres saber lo que ocurrirá después? Entonces, quédate conmigo hasta el final de este video para que lo descubras. Y si te gusta, no dudes en darle un like, comentarlo y compartirlo a través de tus redes sociales. Ahora, continuemos. Cuando nos encontramos con alguna persona que necesita nuestra ayuda, tenemos dos opciones, alejarnos de ella o decidir ayudarla. Existe una tendencia evidente de ayudar a la gente que conocemos, como por ejemplo a la familia y a los amigos más cercanos. Pero cuando nos cruzamos con desconocidos, sobre todo con personas sin hogar, somos más limitados al momento de brindar nuestra ayuda. Quizás tenemos miedo. Tal vez pensemos que otra persona nos ayudará, o podemos creer que realmente no necesitan nuestra ayuda, o que la caridad que le ofrecemos la usarán para satisfacer algún tipo de adicción. Sin embargo, independientemente de la razón que tengamos, los vagabundos son el grupo de gente más vulnerable que existe en nuestra sociedad, al igual que los niños, y necesitan todo el apoyo que se les pueda dar. Y parece que el trabajador de este restaurante, Paul Anderson, comprendió muy bien lo mencionado anteriormente. Paul, quien trabajaba en este establecimiento de comida rápida en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, se encontraba laborando en el turno de la noche. En febrero de 2017, cuando observó que un vagabundo entraba al establecimiento y decidió atenderlo con normalidad. De hecho, no era raro que Paul atendiera vagabundos en el restaurante, pues en ocasiones anteriores ya lo había hecho. Pero este hombre, en particular, le formuló una pregunta inusual para Paul. El hombre, de apariencia desaleñada, se acercó al empleado y le preguntó, ¿Qué me puedes dar por 50 centavos? Paul, en lugar de decirle al vagabundo que no había nada con ese precio y que se fuera de lugar, él eligió la opción más caritativa y sorprendente y le dijo, Dime, ¿Qué te gustaría comer si pudieras pagarlo? El anciano le explicó que estaba muy hambriento y, por lo tanto, cualquier elemento del menú sería muy apreciado. Paul entonces demostró verdadera compasión por él. Y así fue que ordenó la comida más cara y abundante del restaurante y lo pagó él mismo. El empleado le informó al hombre sin hogar que debía sentarse y esperar a que llegara su comida. El joven no se percató que este acto de generosidad había sido presenciado por alguien más en el restaurante. Más tarde, Paul, emocionado por su experiencia, le contó a su madre lo que había sucedido esa noche. Ella estaba tan complacida con las acciones de su hijo que escribió en una de sus redes sociales sobre ello, comenzando su relato con las siguientes palabras. Momentos de mamá orgullosa Tituló su historia y luego narró el acto de bondad por parte de su hijo y finalmente dijo Por el acto de bondad de mi hijo, estoy muy orgullosa de ser su madre y me puedo dar una palmada en la espalda sabiendo que desempeñé un papel importante al criar a este joven de gran corazón. Escribió Michelle El post de la madre y el brillante ejemplo que Paul había puesto a los demás le valieron muchos elogios. Una mujer llamada Miranda James le publicó Muy agradable y muy amable de su parte. Has criado una persona hermosa y necesitamos más jóvenes como él en nuestro mundo. La abuela de Paul, Karina Price, también elogió la forma en que su nieto había tratado al hombre sin hogar, escribiendo Paul, eres un joven increíble y con un gran corazón. Dios te seguirá bendiciendo por siempre. Te ama, tu abuela. Otras personas que conocían a la familia de Paul los felicitaron por educarlo para que fuera una persona amable y cariñosa. La publicación de su madre en Facebook reveló también que hubo alguien más en esta historia. Una mujer que vio lo sucedido esa noche en el restaurante. Agregó un final más increíble al suceso. El hecho podría haber terminado allí y sería un final feliz, escribió la madre de Paul. Pero a medida que ella continuaba explicando, reveló que aquella persona que presenció lo sucedido demostró ser un ángel para Paul y lo recompensó por sus acciones. La mujer que había presenciado los acontecimientos decidió posteriormente que la amabilidad de Paul no debería pasar por desapercibida. No solo escribió a la compañía para informarle sobre el empleado humanitario que trabajaba para ellos, sino que también recompensó a mi hijo con una propina muy generosa, confesó la madre. La imagen que acompañaba el post de Michelle reveló que la mujer le había dado a su hijo una propina de 100 dólares. Fue increíble lo que hizo Paul. Escribió Flavia Calderón en respuesta a la publicación de Facebook y agregó, Voy a compartir la historia, todavía tenemos hijos con corazones de oro. Nunca sabes cuándo un ángel te está observando. Muchas personas que fueron conmovidas por la historia de Paul comenzaron también a compartir la historia en sus propias páginas de Facebook. Esta historia fue realmente buena y su mensaje de ayuda y amabilidad es aún mejor. Si te gustó, no dudes en darle like, comentarlo y compartirlo a través de tus redes sociales. Y si quieres más, quédate conmigo, pues ahora te mostraré otra historia que también nos muestra cuáles son los valores que debemos poner en práctica. Una mujer hermosa y bien vestida caminaba por la calle, usaba tacones costosos, tenía un agradable aroma a perfume y un rostro angelical. De pronto la chica que parecía no haber sufrido en toda su vida, se detuvo en frente de un hombre desamparado. Su apariencia era lamentable y despedía un olor tan desagradable que nadie quería acercarse a él. Su ropaje estaba sucio y roto y sus ojos llenos de tristeza. Al notar la presencia de la mujer, el vagabundo alzó la mirada y lo único que pasó por su mente fue que ella quería burlarse de él, como todas las personas lo hacían. Así que, con voz firme, le dijo a la extraña. Por favor, váyase, déjeme en paz. Ella simplemente lo vio a los ojos, sonrió y le preguntó. ¿Tiene hambre, señor? Él, incómodo y con un gesto de desagrado, le respondió. No, estoy de maravilla. Acabo de cenar con el papa. Ahora, déjeme en paz y váyase. A pesar de ello, la mujer no se dio por vencida. Sonriendo, lo tomó del brazo suavemente, tratando de levantarlo. Ante esto, el anciano le dijo. ¿Pero qué hace? Váyase. Déjeme tranquilo. Al ver dicha escena, se acercó un oficial de policía y le preguntó a la chica. ¿Hay algún problema, señorita? Solo quiero ayudar a este señor a levantarse para comer algo en la cafetería enfrente. ¿Podría ayudarme, oficial? Aunque estaba un poco confundido, el policía, bien dispuesto, ayudó al anciano a levantarse. Yo no quiero ir ahí. Por favor, oficial, suélteme. Yo no he hecho nada malo. Insistía el vagabundo, quien finalmente entró al restaurante. El lugar aún estaba un poco vacío. Sin embargo, el gerente se acercó de inmediato y muy indignado dijo. Buenas tardes, oficial y señorita. Ustedes son bienvenidos. Pero lamento decirles que ese sucio indigente no puede quedarse aquí. Personas como él son malas para mi negocio. ¿Qué pensarán de mi restaurante si ven a una persona de la calle comiendo aquí? Además, este viejo es muy problemático. La chica lo interrumpió diciendo. Disculpe, señor. ¿Es usted el dueño del lugar? El gerente se paró con un aire arrogante y le respondió groseramente. Yo soy quien toma las decisiones aquí, señorita. Y digo que ese hombre debe irse de aquí. A menos que usted también quiera acompañarlo a la salida. Ella simplemente sonrió, sacó unos papeles de su bolso y se los mostró al sujeto, mientras le decía amablemente. No lo creo, señor. Mucho gusto. Yo soy la nueva dueña de este lugar y lamento decirle que quien toma esas decisiones soy yo. Y le repito, no está tratando a sus clientes de la manera correcta. El gerente se puso pálido, con las piernas temblorosas y con la voz resquebrajada. Se disculpó con la mujer y con el humilde vagabundo. El policía se quedó sorprendido ante la humanidad y la educación de esta mujer, quien inmediatamente se dirigió al sucio hombre y le dijo. Pida lo que quiera. Hoy la comida corre por mi cuenta. Y usted, oficial, también puede acompañarnos a comer, si es que lo desea. ¿Por qué hace esto por mí, señorita? Yo no tengo cómo pagarle. Dijo el vagabundo, preocupado y con lágrimas en los ojos. Ella dulcemente limpió sus lágrimas y le respondió. Usted ya me pagó hace 15 años, cuando trabajaba en este mismo restaurante. ¿No me recuerda? Yo no tenía un bolso fino, ni zapatos de marca. Solo hambre y frío. Acababa de graduarme de la universidad en el pueblo donde vivía y había llegado a la ciudad en busca de trabajo. Acababan de correrme de mi departamento por no pagar la renta y llevaba días en la calle. Usted estaba detrás de la caja registradora. Yo le pedí trabajo a cambio de un poco de comida. Recuerdo que me dijo que no podía hacer eso por políticas del hogar. Pero entonces me dio el menú y dijo. Pide lo que quieras. Hoy la comida corre por mi cuenta. Ese platillo fue mi primera comida después de muchos días sin comer. Y el sándwich de carne más grande que he visto en mi vida. Mientras ella hablaba, el anciano y el policía no podían creer lo que estaba pasando. Tu comida y tu sonrisa me dieron fuerzas para continuar y ese mismo día encontré un empleo. Trabajé muy duro día y noche y comencé mi propio negocio. La mujer sacó un sobre con mucho dinero y le dijo al vagabundo. Toma, cuando termines tu comida podrás comprar algo de ropa y encontrar un sitio donde quedarte. No volverás a pasar hambre ni frío. A partir de mañana podrás trabajar aquí y atender a los clientes con esa gran sonrisa con la que me recibiste a mí hace tantos años. El anciano no podía dejar de llorar. Tan solo sostuvo fuerte la mano de la joven y le dio las gracias. Ella correspondió el gesto dulcemente y después tuvo que marcharse. El policía, quien no sabía qué decir, se despidió del anciano y salió detrás de ella. Gracias oficial por haberme acompañado. No señorita, gracias a usted por haberme hecho parte de este gran milagro. Mi madre siempre decía que cada uno siembra lo que cosecha y hoy me doy cuenta de ello. Si sembramos odio e impaciencia, cosecharemos rencor y soledad. En cambio, si sembramos amor y bondad, cosecharemos compasión y gratitud. Recuerda que en esta vida cada quien obtiene lo que se merece y al final de todo, tanto lo bueno como lo malo, siempre regresa a ti. Estoy completamente seguro que estas historias te conmovieron. Y si fue así, pues dale un like a este video, coméntalo y compártelo a través de tus redes sociales con todos los que conozcas. Conmigo, hasta la próxima edición. Chao.